Alicante recibirá 332 millones de euros menos de lo que le corresponde por población, mientras otras provincias como Murcia recibirán 309 millones más. Son sólo algunos de los datos que se extraen del análisis del anteproyecto de presupuestos generales del Estado de 2022 para la provincia de Alicante. Uno de los puntos más destacados de este análisis elaborado por INECA es la infrafinanciación nuevamente de la provincia de Alicante y la falta de inversiones en materia de infraestructuras. Desde la Confederación de Empresarios de la Comunidad Valenciana, aquí en Alicante, su presidente, Perfecto Palacio, ha valorado estos datos y dice que se sienten decepcionados con los representantes políticos e institucionales de Alicante en Madrid. Y desde luego no nos sentimos nada contentos con la representatividad que estamos teniendo en Madrid. Yo creo que ellos tienen que realizar mejor su trabajo y tienen que dar visibilidad a esta provincia y tienen que luchar por esta provincia, sin duda alguna. La provincia se halla a la tercera por la cola en el dinero recibido respecto a los presupuestos de 2021. Se confirma y se agrava incluso la brecha de infrafinanciación que la provincia de Alicante sufre en materia presupuestaria. La tendencia a no territorializar el capítulo de inversiones en los presupuestos generales sigue al alza. Hace unos años estábamos cerca del 20%, si no me equivoco, y ahora estamos cerca del 35%. Eso quiere decir que uno de cada tres euros no conocemos cuál es su destino territorial o su proyecto. Desde INECA advierten a los dirigentes políticos de la necesidad que existe en la provincia de Alicante en invertir en materia de infraestructuras, ya que son esenciales para el presente y el futuro y representan un activo para el conjunto nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!